Bienvenidos a todos y todas al video del día de hoy, espero que estén bastante, pero bastante bien Como ya sabrán, hace poco se estrenaron los primeros 5 minisodios de la nueva serie de Bluey La cual se titula Bluey Minisodios Se estrenaron el 16 de junio en Australia, y solo para las personas de ese país Y para todos los demás países, la fecha de estreno es el 3 de julio O sea, estamos a muy poco para que se estrenen Y gracias a esto sacaron un pequeño trailer El cual tiene escenas nuevas de dos nuevos minisodios Y obviamente, uno de ellos tiene que ver con esta Muffin Así que bueno, antes de comenzar, acuérdate de dejar tu like y de suscribirte Se apreciaría demasiado Además, únete a mi grupo de difusión en Whatsapp, donde ahí comparto cositas de mi día a día con Bluey También únete al Discord de la comunidad de Bluey, donde ahí me puedes mandar dibujitos Y para ya comenzar, suscríbete a mi canal secundario Donde también estaré subiendo cositas de Bluey Habiendo dicho esto, es momento de comenzar con el video del día de hoy Comencemos Ok, comencemos de una muy buena vez Hace poco les traje el resumen de dos minisodios Los cuales son mis favoritos hasta el momento Pero justamente se me había hecho raro que al principio habían anunciado 7 minisodios De hecho también hay un video de eso Pero de estos 7 minisodios sacaron solo 5 Y habían faltado 2 muy llamativos Y estos 2 eran primero el unboxing de Muffin Y segundo los 3 cerditos Y por fin sabremos cuando se estrenarán esos dos minisodios faltantes Ya que como había dicho, hace poco sacaron un trailer Ok, vamos a analizar las cosas nuevas que trae este trailer Comienza con esta bonita escena Donde vemos el canal oficial de Bluey en inglés Y obviamente en YouTube Esto claramente hace referencia al minisodio de esta Muffin haciendo un unboxing Ahora verán por qué hace referencia Bueno, aquí vemos que dice Bluey minisodios próximamente Y se pone en pantalla completa este video Ok, ya entendí Este era el título del video Bluey minisodios próximamente Pensé que Bluey era por el nombre del canal Pero no Se pone en pantalla completa Y vemos a la familia de Bluey bailando Y detrás de ellos el logo oficial de la miniserie de Bluey Y después vemos escenas de los minisodios Minisodios como la carta, Burger Dog, o sea perro hamburguesa Y justamente aquí viene el de Muffin Unboxing Y vemos esta escena Como dije, el principio hace referencia a esto O bueno, tal vez simplemente es una coincidencia Bueno, volviendo vemos el canal de Muffin El cual creo que se llama Muffin Juguetes Ya que tiene estos dos puntitos Y el título es Revisando el camión volquete Básicamente haciendo un unboxing Como bien dice el título Ok, es muy interesante Primero, obviamente no creo que el canal de Muffin exista Sería una idea muy interesante por parte del Ludo Estudio Crear un canal dedicado a Muffin O sea, me refiero a un canal en la vida real Sería interesante que le creen un canal Y que de vez en cuando le hagan animaciones a Muffin De ella grabando y subiéndolo a YouTube Animaciones pequeñas de un minuto o así Un pequeño video de Muffin cada mes o cada dos meses Creo que a la gente le encantaría ver eso Por lo menos a mí sí Además, en esos pequeños videos Podrían salir más personajes Como invitados o invitadas especiales a sus videos Invitadas como Blue y Bingo o Sox O sus propios padres Trixie y Stripe Esto no es una teoría Simplemente es una idea Una idea que el Ludo Estudio podría aprovechar muy bien No sé ustedes qué opinen de esto ¿Muffin debería de tener un canal? Dímelo en los comentarios Y pues bueno, siguiendo con el trailer En esta escena también Muffin dice un diálogo El cual es el siguiente Muffin dice Soy Muffin y bienvenidos a mi video de unboxing Lo dice de una manera más corta Pero en español sería así Ya que en inglés es I'm Muffin Welcome to my unboxing video Perdón, mi inglés no es tan bueno Y además de esto también ya teníamos La descripción de este minisodio Básicamente de lo que va a tratar este minisodio Y dice esto El tío Stripe está filmando a Muffin Sacando de la caja un camión volquete de juguete O sea que sí o sí Stripe va a aparecer en este minisodio Supongo que la estará grabando con su teléfono O con la tableta de ellas La que vimos en el episodio Faceitalk Ya me imagino a este Stripe grabando a Muffin Y que de repente se le caiga la tableta O que también la grabe mal Y que solo se le vea la mitad de la cara a Muffin Creo que este minisodio puede ser uno de los mejores Sabiendo lo hiperactiva que es Muffin Tienes ganas de ver este minisodio porque yo sí Ok, pasemos al siguiente minisodio El trailer sigue Vemos escenas del minisodio animales También de hambriento Más del minisodio la carta Y también de bingo 3000 Y por último del minisodio tres cerditos Pero primero también leamos la descripción de este minisodio La cual dice Papá vuelve a contar la historia de los tres cerditos Y vemos esta escena de la hora de dormir Este bandit con bingo y bruy Muy parecida al episodio de cuentos Y aquí al igual es una escena con diálogo Y bandit dice que tal los tres cerditos Básicamente ofreciéndoles contar el cuento de los tres cerditos A bingo y a bruy A lo cual bingo y bruy responden que sí Pero como estamos viendo Bandit no tiene ningún libro a la mano Así que posiblemente esto De que bandit va a volver a contar el cuento de los tres cerditos Significa que bandit lo va a contar a su manera Ya que nunca antes habíamos visto a bandit contar este cuento Y de qué manera tan graciosa lo contará Siento que este también puede ser un muy buen minisodio Y como dije en el video anterior tal vez se haga una referencia a un lobo Pero dime cuál de estos dos minisodios esperas más Unboxing de Muffin o los tres cerditos ¿Cuál te llama más la atención? Honestamente yo el que más quiero ver es el de Muffin Unboxing Recuerden que se estrenan este 3 de julio Por Disney Plus y Disney Junior Si llegaste hasta esta parte del video comenta Muffin Para saber quiénes llegaron hasta acá Conclusiones del video del día de hoy Muffin posiblemente haga un unboxing muy loco Regañando hasta a su propio padre O tal vez estresándose por no poder abrir el juguete Ojalá algo así veamos en el minisodio Y también tendremos a Bandit contando el cuento de los tres cerditos Pero esta vez a su manera Sinceramente Bluey es una serie muy genial Y pues bueno ahora sí pasemos con los agradecimientos A los miembros y boosters del canal que siempre están aquí Gracias a Game Over Aventura Gracias a Sav Gracias a Elchatos Gracias a MommyTubers Gracias a Roley Gracias a Brick Community Y también muchas gracias a Benjas Agradece mucho que sean miembros de YouTube Ahora pasemos con los boosters del Discord Gracias a Norik99 Gracias a Guagua Gracias a InfurriReal Gracias a Inertia Y también muchas gracias a Chris Agradece mucho que sean boosters del Discord Y ahora pasemos con los dibujitos del día de hoy El primer dibujo del día de hoy es de Rian E hizo a su brisona y a la mía Y los dos creo que tenemos un curita en la cabeza Muy pero que muy bonito dibujo Aparte el fondo rosa es muy bonito Muchas pero muchas gracias a Rian El siguiente dibujo también es de Rian Y me hizo comiendo un helado Me parece muy tierno este dibujo Demasiado bonito Muchas pero muchas gracias a Rian Dibujas muy bien Y el último dibujo del día de hoy es de Lumity Y se hizo a ella A Día Y a mí Comprayeras de Blue Y te quedó demasiado bien Además todos estamos brincando Muy bonito dibujo Muchas pero muchas gracias Lumity Al igual gracias a todos los que me hacen dibujitos Lo aprecio mucho Y aprecio mucho a todos los que ven los videos Los quiero mucho Muchas gracias Y pues bueno Habiendo dicho esto Creo que es momento de ir terminando Con el video del día de hoy Espero hoy les haya gustado Nos vemos en el siguiente Ahora sí Bye 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 ¡Gracias!